Tu vida Estaba enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño, que es solito para ti Yo quiero que me cures por la Virgen, que tu amor eternamente me lo brindarás a mí Mis ojos no se cansan de mirarte, ni mis labios de besarte, y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura Cariño que por grande me dices loca, forzándome a enclaustrar tu corazón Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz Tu vida Estaba enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño, que es solito para ti Yo quiero que me cures por la Virgen, que tu amor eternamente me lo brindarás a mí Mis ojos no se cansan de mirarte, ni mis labios de besarte, y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura Cariño que por grande me dices loca, forzándome a enclaustrar tu corazón Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz No quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz